Hola youtuberos Te he engañado Hola youtuberos Hoy veremos como poner una tira de led en nuestra habitación Justamente detrás de la Mordura de Cayola No quiere decir que sea la única ni la mejor Sino una manera más De ponerla Y aunque lleve gorro Podréis decirme carbo cabrón Que me sudo un cojón Es porque en Almería también hace frío Vamos a ello En esta instalación vamos a utilizar Dos tiras de led SMD 50x50 Y la manera de instalarlo Es con una canaleta Cubre cartel Y que las vamos a separar en dos Esta parte irá a tornillas arriba En el techo Y en esta parte pegaremos los leds Y así solo tenemos que Unir las dos partes Y ya se quedaría instalado ¿Por qué lo hacemos así? Porque estos leds Normalmente cuando Las pegamos en el techo En una pared Al calentarse se despegan Entonces la vamos a pegar Entonces la vamos a pegar con pegamento fuerte O dos pites Y así solo de una Se quedaría pegado ¿Qué más? Vamos por aquí checos Punto aquí Aquí hemos Hemos preparado Una fuente de alimentación Una fuente de alimentación De 12 voltios De 5 amperios Y un controlador Con ritmo musical O sea que va al ritmo de la música Y aquí hemos hecho ya Una instalación Con cable de red Que irá directamente A la conexión De los leds Las dos tiras de leds Las conectaremos en paralelo Una tira que unirá dos paraleles Y otra tira de leds Que unirá las otras dos paraleles Y las dos El paralelo a controlador Si nos fijamos aquí Ya hicimos la La instalación de la canaleta Atornillada al techo Y ahora aquí abajo Hemos estirado La tira de leds Mira hacia allí Hemos medio hasta donde quede Y cortamos justo En el empalme Ahora le quitamos la cinta esta Y le echamos pegamento por aquí Y lo pegamos Y lo pegamos Y para aguantarlo Usaremos piezas de la ropa Que seguramente tengamos toda Y lo pegamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.